¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Life is Strange. Mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el último episodio acabamos la primera parte, en el último vídeo, mejor dicho capítulo, acabamos el primer episodio de Life is Strange y recientemente ha salido el segundo episodio. A ver, ¿qué pone? Apagar. Venga, apagamos esto. Ha salido el segundo episodio y lo tenía que haber subido ayer o antes de ayer, pero el problema es que no estaba en castellano. Las traducciones ya sabéis que las está realizando un modder independiente, ¿vale? Un desarrollador independiente. Se está pegando un curro de puta madre porque de forma oficial Square Enix no lo ha doblado al castellano. Así que, bueno, pues he tenido que esperar a que saliera este parche, parchearlo y poder grabar para que todos lo entendáis, ¿vale? Hablan en inglés, pero los subtítulos están en castellano. Terminamos el episodio 1 titulado Crisalida. Fueron 3 vídeos, 3 capítulos. Y supongo que este episodio 2, pues serán 3 capítulos, 3 vídeos también, ¿no? Bueno, es un poco lío porque, ¿veis? Se llaman episodios. Y claro, llamar episodios a los episodios que yo hago, pues es un puto lío de cojones. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa la historia. Si no habéis visto el episodio 1, Crisalida, os invito a que lo veáis. Y son, ya os digo, 3 capítulos que están en el canal subidos. Y bueno, vamos a levantarnos ya que ya es hora, ya es hora, ¿eh? Max, ya es hora de levantarse, coño. ¿Qué haces con un pijama de pollitos? Hostia, que ya tienes una edad. Es broma, ¿eh? A mí me ha molado. No hay cantidad de rejuicios que me mantendrá limpio. Aún necesito un baño. Muy bien, ¿eh? Frazada. ¿Qué cojones hacer la cama? Vamos a ser un poco pulcro. Yo soy así, no soy rebelde. Yo siempre me gusta mi cama para ser muy caliente y caliente. Claro que sí. Gracias, mamá. A ver, miramos. La pared de Max Caulfield Photo Memorial Wall. Vale. Equipo de música. Voy a apagar la música, porque... Paramos. Ya está, muy bien. A ver, ¿qué pone aquí? Libros de arte. Vamos a mirar, a ver. Vamos a explorar un poquito. Hamilton, pero no Luis, obviamente. Fotos, miramos, a ver. Esa es la única foto de la turista que les dejaron de mí en el Space Needle. Esa fue un buen juego de hockey y una gran lucha. Man, Kristen y Fernando estaban tan drogas en el Fremont Troll. Muy bien, muy bien. Recuerdos, aquí. A ver, miramos estos libros. Puedo reivindar por días y leer todos estos libros. ¿Puedo encontrar algún insight into my power? No puedo mantener mis ojos abiertos, pero sé que hay una respuesta científica. Bueno, bueno, bueno. Esto que estáis viendo aquí es un poquito el resumen de las visiones que ha tenido la protagonista, ¿vale? A ver. No. Póster, no. Vamos a ducharnos. Ah, ¿qué tienes baño aquí? ¿No? Vamos a ver. Ropa. Vamos a ver, a ver, que yo no me estoy enterando, ¿eh? Ah. Mis mierdas del tocador. ¿Y dónde están? En el cajón, obviamente. ¿Digo yo? ¿O no? Uh. Juega rol. Bueno, son cartas, ¿no? Pero supongo que serán tipo mágico o algo así. Eh... No sé. Ah, productos de tocador, coño. Madre mía. Perro y me muerde. Venga, ahora sí. Salimos. No, no olvides que necesito esos libros antes de la noche. Como ahora. Gracias, Sherry. Sí, por supuesto, Victoria. Voy a recibir los testes y los libros a ti esta tarde. Estoy tan honrada. Considerarlo terminado. Joder, qué mafias es la colega. ¿Dónde estará el baño? ¿Puedo? ¡Au! Hostias. ¿Quién ha sido lío, puta? ¿Dónde está el baño? ¿Aquí? Sour. Vale. Oh, la introvertida. Hola. ¡Vamos! ¡Toma ya! Nos vamos a poner con el taladro, ¿verdad, vecino? Muy bien. Muchas gracias. Alao. Muchas gracias. Sí, señor. Vale, vale, no hace falta que me lo digas tantas veces. Ya está, te ayudé y ya está. No pasa nada. No me debes la vida. Claro que sí, venga. Perdonad, pero es que no puedo hacer nada para remediarlo. No voy a ir al vecino y le voy a reventar la cabeza porque está en su derecho a hacer horas. Es lo que hay. Absolutamente. Lo traeré a la tarde. Vamos. Digo yo que esto... Vamos a usar la ducha. Eso, muy bien. Tapa. Ahí, ahí. La intimidad ante todo. Muy bien. No, pero no, no. La cámara desde fuera. Vale, vale, vale. Bien. Ya está. Eh, no te emociones. No gastes tanta agua. ¡Mujer! ¿Y el jabón qué? Algo le va a pasar a esta. Algo le va a pasar a esta. ¿O va a hacer algo? Es más rara, pobre, que un perro verde. Bueno. La malota de turno. La malota. La malota. No me jodas. Menuda zorra es la rubia del pelo corto. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that. I'm so quirky, crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. I love it. I'm a subnormal witch. She has less personality than a bloody pig. Witch. Come on, come on, Max. You already knew what happened. You already knew you were a witch. No worries. That's it, that's it. Very good. Calm down, if you have power. I better get dressed than give back Kate's book. Claro que sí. Venga, vámonos al cuarto. Nos cambiamos. Hostias, que me como la pared. Que hoy no he desayunado y quería pared. A ver. A ver, ¿me dejas? Sí, sí me ha dejado. Vejo pienso. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week and he couldn't even rewind time. Claro, y nosotros sí, ¿verdad? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Salir ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Será este? Buscar Bueno, vale, vale Vamos que tienes la habitación hecha una puta mierda Ya te lo digo, Max, ¿eh? Para ser una tía, ¿eh? Muy mal Muy mal Para ser una chica tener en la habitación tan desastrosa Normalmente se dice que los tíos somos más desastrosos Lo cual es cierto Pero hay tías que tela, ¿eh? Tela, tela, tela A ver Ropa, ¿no? Madre mía ¿Dónde está el puto libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el librito? ¿Dónde está el puto libro? Papeles Vamos a buscar aquí Joder, la madre que te parió, Max Tía Vale, vale, vale Ya lo tengo ¡Hala! ¡Hala el retraso mental que tenemos encima! ¡Hala! Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Max, eres un poquito... ¡Pero si es ese, gilipollas! ¡Eres tonta! ¡Ah, lo han cambiado! Ahora se robina con el botón derecho O no, o era así antes también Me juraría que era con el tabulador Vale, vale Lo vamos a solucionar No pasa nada No pasa nada Vale, vale, vale Mover ¿Kate? ¿Kate? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Ven, Max ¡Hola! ¡Hola! ¡Pobrecita, Kate! Está muy, muy, muy mal Muy mal está Claro ¿Por qué me cae bien, hombre? Pero no te hagas ilusiones Que te estoy viendo venir So, ¿qué es la historia Con ti y David? Bueno Él es un total Paranoid Ass Él cree que soy parte De la Vortex Club Sí, es cierto ¿Qué es este video? Y yo te juro No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Vale No lo he visto Gracias, Max ¿Sabes lo que Es como unido Esto es para mí I know this sucks, Kate But Tell me about the video And maybe I can help Basically, I went to One Vortex Club party And ended up making out With a bunch of people And I have no memory of it Hijos de puta Hay en todas partes Pues tan drogado ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? I take a sip At church And I don't end up On a viral video Okay Did somebody drug you? I remember I remember getting sick And dizzy Go on Then Nathan Prescott Said he would take me To the hospital Nathan Prescott? Oh, shit He was being nice For a change When he offered To help me He's the opposite Of nice What next? All I recall Is driving for a long time Puto pijo de mierda And I woke up In a room I thought it was a hospital Because it was so white And bright Go on I'm listening Somebody was talking to me In a soft voice I thought it was a doctor Until I heard Nathan And felt a sharp sting In my neck Hijo de puta And 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 That's all I remember I don't know what happened I woke up outside my dorm room The next day I didn't have any marks Or bruises But I felt gross So Who took the video of you At the party? I have no idea Probably Victoria She was there Being her mean self Jesus Kate I'm sorry This is serious shit How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading What if my church sees that? I need to know what to do Kate We'll figure it out I'll check back later, okay? Trantaran La super heroina Thanks Max You can put my book here Near my bag Lo que Hay una cosa que yo no entiendo Cuando acabamos Crisálida En el último En el tercer video De la serie Que estoy subiendo al canal Terminó Como que La amiga de Max La super amiga de Max Se entera Del poder de Max Y tal y cual Y se entera pues De De lo que va a pasar En el futuro Y ahora parece como Si no le diesen importancia No sé Claro Tengo que descubrir Si Nathan Prescott me ayudó O me asustó Después de esa partida ¿Puedo ir a la policía? Yo no sé Para que me diga ¿Puedo ir a la policía? Algo Y Y ¿Puedo ir a la policía? ¿Puedo ir a la policía? ¡No! Pero Parece imposible en este momento. ¿Y esa es tu respuesta? Creo que debemos esperar. Hay otras cosas que te ayudan. Pero no ahora mismo. Así que puedo ir a la sala con la gente llamándome una mierda viral. Gracias, Max. Esta pobre tiene menos luces que una patera, ¿eh? Ya te lo digo. Venga, tú quédate ahí, lastimera, que yo te voy a ayudar. Buena trabajo, doctor Max. Ella no me gustó lo que tenía que decir, pero necesitamos más proof de lo que pasó. Vamos a buscar pruebas. Vamos a buscar pruebas de que drogaron a la pobre insensata. Cinco. No me... ¿Cómo coño? No, 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 no. ¿Cómo coño? Ah, sí. SMS. Chloe. Chloe. Chloe o Chloe o como quieras. Enviando mensajes. Nada de moyes. Te veo ahí. ¿Te veo dónde? ¿Te veo dónde? ¿Dónde? Two whales. Max, comida. Two whales. Vale. ¿Dónde está Two whales? No tenemos... Aquí. Número privado. Será mejor que te quedes callada o iré a por ti. Sé dónde duermes. No le puedo contestar. Me cago en la puta. No le puedo contestar. Me cago en... Me cago en la... Me cago en la hostia. Mamá. Feliz cumple, Maxine. No podemos creer que ya hayan pasado 18... Que ya han pasado 18 años desde que llegaste al mundo. Besos. Ah, pero esto es del otro día, chaval. Ni me enteré. Hola, cariño. El director me envió un correo. Dice que está muy preocupado por tu actitud y comportamiento. ¿Me puede comer el director? Pero la polla así, a dos manos, ¿eh? Abriendo bien la boca y atragantándose un poco el gilipollas. Dice que está muy preocupado por tu actitud y comportamiento. Que te encierras en tu cuarto y no hablas con nadie. Sé que es difícil estar tan lejos de casa, aunque ya seas una adulta. Pero estás ahí para cambiar el mundo con tu cámara. Así que llámame pronto. Te extraño. Tú me... 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 Con dos M's. Me... ¿Cómo se pronuncia eso? Me... Me... Vale, ya está. Venga, dejamos tonterías. Venga, dejamos tonterías. Así corro. Venga, vamos a correr. Lo puedo saber. Ah, sí, sí, sí. Ay, madre mía, qué tensión. Vámonos con Chloe. Chloe. ¿Cómo la llaman? Chloe. La chica del pelo azul. A ver si está mal de la olla. A ver, ¿dónde tenemos que ir para comer? Coño. Qué movida. Es que escucho una... Una abeja o algo así zumbándome en la oreja izquierda y me ha dado una movida que te cagas, eh. Ah, es que no sé si tengo activado... Espero que se esté oyendo todo bien porque no sé si tengo activado el 5.1. Hablar. Este pobre... Este pobre... No sé si es, ¿verdad? No sé si es, ¿verdad? No sé si, no sé si... Se me hizo el chonchete pesicola. Se me hizo el chonchete pesicola. Porque es un puto payaso. Eso es. Lalo. Nathan Prescott va a obtener su karma pronto. Es un poco extraño. Como ese bizarro cajón de la mañana. Hablando de la distopía, ese drive-in está teniendo un maratón de los apes del 70. Vamos, Ape. Vamos, a ver si me llamo. Me encanta esos filmes de los apes. Eso fue más fácil de lo que pensé. Bien, te mando la información. Claro, chaval. Eh, si tú eres un tío muy majo, eh. Y yo quiero lo mejor para mi Max. Eh, no el hijo puta ese del pijo chulo mierda. Vamos. Vamos a la cafetería a comer. Que hemos quedado con Chloe. Con Chloe. ¡Ah, Chloe! Vamos, a ver dónde coño está Chloe. Que no... David hablando con Nathan no puede ser una buena cosa. Esto tiene algo que ver con Kate. O Rachel. Ah, que nos vamos a casa. Joder, qué moderno el conductor, eh. Ah, no era el conductor. ¡Ja, ja, ja! Parecía... ¿Dónde está el conductor del autobús? ¿No está? Ahí no está. Otra vez la musiquita. Chica, ponte la baja que luego me salta el copi y me cago en la puta. Además, que no es sano llevar la música ahí tan alta. Toda hostia. Eso que lo diga yo es raro, pero mira, eh. Es consejo de Papi Glozo. Ah, vale, vale. Se ha quedado como la deje bajita la música para que la escuche. Es la misma canción siempre, eh. No sé si la oís, pero vamos. Ah, pues no, es otra canción, pero vamos, es del mismo estilo. Qué chulo. La verdad es que me gusta mucho el apartado artístico de este juego. El apartado técnico, obviamente, no es ninguna maravilla, pero el apartado artístico está bastante bien. Es decir, cómo lucen las cosas, ¿no? El dibujado de las cosas. Está chulo, la verdad. Me gusta. Me gusta bastante más que el apartado técnico y artístico de las aventuras de Telltale Games. Eh, ya sabéis, Juego de Tronos, The Walking Dead, etc. Eh, y está. De momento, la historia, bueno, pues es un poquito así, ¿no? Eh, yo qué sé. Típica historia de... de esto de los... de amorillos y mierdas de esas, ¿no? De instituto. Pero bueno, es interesante por el hecho de lo que se avecina, ¿no? Ya sabemos que Max tiene este poder de echar... de rebobinar atrás en el tiempo. Eh, y bueno, pues falta saber, ya os digo, es que al final se quedó, pues eso, ¿no? En que nevaba cuando no tenía que nevar, ¿no? Me parece que están casi en verano y estaba nevando, ¿no? O sea, están pasando algunas cosas y van a pasar algunas cosas que Max sabe que van a pasar y están ahí tan tranquilas como que no hubiese pasado nada, como que no le dan importancia y eso me descoloca un poco. Pero bueno... Oh, aquí está Two Whales. Two Whales. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Yo creo que es un buen momento para dejarlo. Además, son 23 minutillos lo que llevamos y creo que está bastante bien. Así que nada más. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si queréis estar al día de las series activas como Sombras de Mordor, Assassin's Creed 2, tenemos las de Assetto Corsa y mucho más. Dadle like, comentad y compartid que os agradezco y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!